Cuéntame, cuántas noches de frío habéis pasado en vela Cuántas veces habéis llorao, penita, pena Dando vueltas en la cama, en el pecho, una hoguera Que me da de que me quema Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuántas veces rodeado de gente ha sentido soledad Si has visto que la vida te quita más de lo que da Te dura poco el amor de verdad Sé lo que es tener de cerca la tentación De perdonar a quienes no tienen perdón De sufrir de la envidia y la traición Sé lo que sirve sin decir adiós Yo crecí en la oscuridad Donde es triste la avería Donde se vive sin nada La vida no es fantasía Aquí hay que ganarse el pan Salen nublados los días Se juegan entre bien y el mal El mal Cuéntame Si te han fallado los que dicen que te aman Cuéntame Si has visto la muerte a los ojos de tu mamá Yo, cuéntame Lo que tienes guardado de ojos con la piel Cuéntame Gastame tus ojitos para yo ver lo que tú ves A ver si es verdad eso que dices Si son de verdad tus cicatrices Creo que te la vas dando de listo Pero no sabes cómo el toro enviste Yo ya no le temo a la muerte Esta vida dura un visto Mira primo, yo Te he cruzado mares nadando No me asusta volver al infierno Cuéntame Como caída Si has conocido la felicidad Cuéntame Te lo odio De la gente Senta esa verdad Si has visto que la vida Pequita No te lo queda Quiero un poco El amor de verdad Tu hai Loretta Si has visto que la vida Tiene su piel Si has visto que la muerte Me asusta Conexs Course